Una caricia, algo que me haga sentir que estoy viva, que siento que a un sueño, que vale la pena respirar. Mañana tal vez el color del cielo sea distinto, la flor se abra al despertar una lágrima, sin mezquindad el corazón se ofrezca, de carne, de fuego, de llama, soy esa, la que conociste, la hora extraña, la hora distinta, sigo siendo yo, escamada de horas pesadas. No mires tras la ventana, no juzgues una soledad de la que ambos somos culpables, no subastes un futuro que de a dos se construye, no persigues espejismos en desérticos pechos, no huyas de lo que no se puede dejar atrás. La tarde marchitó el jardín, secó la acequia, mis manos eran el cántaro si tus pasos me siguen al río.